Muchas pilas porque estamos con las chicas de... Agua, Bella, Agua, Y por allá, Agua, Bella, ¡Bienso! ¡Perezco, Puebla! Agua, Bella ¡Y ahora está la gente de Alianza Liva! Agua, 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 Agua! Agua, 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 Agua! Con su buen juramento me hicieron mujer Y en mi que has olvidado Con su buen juramento a los que bailar Yo, yo merezco tu amor ¿O no, chicas? ¡Claro que sí! ¡Y para Radio, vamos! ¡Y para Radio, vamos! Si bien de mi que has olvidado Con su buen juramento Algo que ya se caerá por tu amor Y que por tu silencio Y que no olvidarte No quiero tus promesas Porque jamás me amas Y me dando cuenta Merezo un nuevo amor No quiero tus promesas Porque jamás me amas Y me dando cuenta Merezo un nuevo amor ¡Gente es para ti, guachaquito! ¡Am, am, bella! ¡Sí! Y ahora en el Brasil Y un saludo en arte para tu río ¡Muy buenas tardes, guachaquito! ¿Cómo están? ¡Más fuerte! ¿Cómo están? Bueno, yo quiero saber ¿Quién está más alegre? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, vamos a comprobar eso A ver, los hombres son sirvidos Eso, eso, eso Y ahora sabemos Que aquí van a las chingas también A ver, los chingas son gringos Uy, creo que las mujeres salimos ganando Pero ahora sí ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Je, je, con las manos arriba! ¡Je, je, con las manos arriba! ¡Je, je, con las manos arriba! ¡Eso! Y aquí nos quedamos El tercer compasso De dos amigas ¡Con las manos arriba! Para ti ¡Perú! ¡Tu grupo ¡Agua ¡Bellana! No había podido olvidarlo Tu calumbre de la alma mía ¡Toma! No había podido olvidarse Paloma de la alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo ¡Ah! ¡Agua ¡Agua Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ah, ah, ah! ¡Agua ¡Fuerte! ¡Ah, ah, ah! ¡Más fuerte! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuerte! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuerte! Haciendo caso a tus promesas Haricipado en mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disparan mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 ¡Llevo la espuma! ¡Cállate! ¡Y en el 2001! ¡Agua! ¡Bella! ¡Siempre contigo! Haciendo caso a tus promesas, se disparan mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disparan mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 ¡Jap! ¡Vila Morales! ¡Y novedad, chum! Ay, paloma del alma mía 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 ¡Y para el radio! ¡Radio Más! ¡Y para el radio! ¡Radio Más!